En salud, Coahuila te da seguridad. El coronavirus puede provocar enfermedades respiratorias. Guarda la calma. Solo sigue estas medidas de prevención. Lava tus manos con agua y jabón. Usa gel antibacterial. Al estornudar, cubre tu nariz y boca con la parte interna del brazo. Si sientes alguna molestia, acude al médico de inmediato. Y si es una emergencia, llama al 911. Vive tranquilo. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es.